Estamos ubicados en Totonicapán y es el convite navideño de Totonicapán en el 2012, el convite navideño del 1 de enero del 2012. Ustedes están observando las figuras, estas son las figuras y los disfraces que nos presenta el convite navideño de Totonicapán. Esta es una de las calles de Totonicapán en donde estamos presenciando este espectáculo, un espectáculo, el primer espectáculo del año 2012, es el convite navideño de Totonicapán, es el departamento ubicado en la parte occidental del país. Hay varios disfraces y en este momento se está iniciando el baile en una de las calles de Totonicapán. Son varios los disfraces que observamos, como el del Chavo del Ocho, como el Capitán América. Son disfraces de las tiras cómicas, de las películas y de las series de televisión. Ellos danzan al compás de la música. Jorge el Curioso, es la serie de televisión infantil, las series infantiles de la televisión internacional, Jorge el Curioso, el convite navideño de Totonicapán, la primera actividad desarrollada en el año 2012, junio de enero del 2012. Son mis frases conocidas que ustedes han observado en la televisión y en el cine, en la pantalla pequeña y en la pantalla grande. Es un comité organizado, un comité debidamente organizado. Aquí está, convite de año nuevo, Totonicapán Guatemala. Es un grupo organizado de personas que viven en Totonicapán y que se dedican a la organización de este espectáculo para presentarlo el 1 de enero de cada año. En este caso, 1 de enero del 2012. Aquí tenemos a un amigo que nos va a dar información. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en estar organizando esta actividad? Bueno, es previo a la organización, es de tres meses atrás. Se mira con qué apoyo contamos, de algunas empresas, personas particulares, miramos qué personas, personajes van a salir para poder organizarlos, poder colocarlos en su lugar, ver qué puntos es donde se van a hacer las presentaciones para que así todo salga de acorde y sobre todo hacer la recaudación de fondos para poder cubrir todos los gastos como lo que es el conjunto y otros gastos varios, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Jorge Álvarez. José Álvarez. Jorge Álvarez. Jorge Álvarez y el financiamiento de los trajes. El financiamiento de los trajes, eso depende ya de cada persona. Eso ya, digamos, el parte, él mira qué posibilidad tiene para sacar el mejor traje, digamos. ¿Y dónde lo confeccionan? En diferentes lados. Algunos son confeccionados al tanto Totonicapán y algunos son confeccionados en Quiché. O sea que el que quiere escoge su figura, su personaje y su traje. Exacto. Ya sólo la organización toma en cuenta si es avalible o no es avalible. Entonces ya ellos deciden si sí aceptan. En este caso todos los que están dentro de este baile son aceptados por toda la organización, ¿verdad? Jorge, ¿cuántos son ustedes? Sí. A ver, estamos divididos en varios puntos. Y digamos, un grupo es el de los colaboradores, que es aproximadamente 15 personas. Y otro grupo es el de la junta directiva, que está compuesta por presidente, vicepresidente, secretario y algunos otros, ¿verdad? ¿Y bailan en lugares específicos, en casas de familia? Sí, en casas de familia o, como bien lo decía, empresas que dan un apoyo para que nosotros podamos hacer la presentación. ¿Cuánto cobran por la presentación en cada casa o frente a la casa? Este dato no lo mando exactamente. No, no, no. Ok, gracias Jorge, lo dejo. Gracias. Ahí estamos viendo a Barcelona y al Real Madrid. Los dos entrenadores de Barcelona y del Real Madrid. El Capitán América, Mickey Mouse. Lo más curioso es la presentación de los Élder, las figuras que representan a los Mormones en Guatemala. viviendole sprawlos. Ennis illumín, arriba de Z para significant .... Nós vamosаемся vivamente zu 500 civis어로écaggerar! Todos nos han echado información. Que han llegado a la relación de los Süleres de Ecuador. Que sea enلucina en הט contained más del que vivientes, y los sorceras que用 firm ne datanjangles. Empeznie vine a cambiar alles nel 80% primero. Allí hay otro! Ahí está encherite a la información! irgendwie... Hay unrodueque CAI QUI?